Iba pasando y me atacaron varios perros de un refugio que hay ahí al lado de mi casa. Me defendí como pude y me tiraron al piso. De ahí yo gritaba, gritaba, pero como no se escuchaba, después apareció mi marido ahí y había dos vecinos que estaban trabajando en una contribución ahí y esos igual aparecieron ahí. Y de ahí yo me paré y todo esto ya me llevaron al hospital. Yo con la sangre corriendo me sujetaba a un brazo, me caía por acá, me caía por allá. De ahí ya me llevaron a las curaciones y después ya me vine a la casa y después fui a la comisaría. Hice la denuncia y me dijeron que había que esperar porque había que venir a hablar con ella primero y después me iban a avisar a mí qué es lo que pasaba. ¿Estos perros son de una vecina de usted? Sí, de una vecina que tiene varios perros ahí. No sé si son 40 o 50 perros que tiene. La guardia animal que le dice. ¿Cuántos perros eran más o menos? ¿Usted llegó a contar? No, claro, ha sido unos 20 porque salieron todos los perros de adentro. En el hospital me dijeron que esto era grave. Yo espero que se haga justicia, que esa señora la saquen de ahí con los perros. Porque ella a nosotros lo ha hecho mucho daño. La otra vez me atacó a mí, se me fue encima, me arañó toda la cara. Y la señora los tira todos, el excremento de los perros, a nosotros. Venimos sufriendo con esta señora, la perreira esa que no tiene más o menos 50 perros. Ahí. Venimos sufriendo del tiempo que llevó esta señora. Y yo no sé, no sé quién le dio el permiso para que esté ahí. Son terrenos fiscales. Yo pienso que no. Ningún jefe como un algo o este con la vestidura a mí no me importa. Yo estoy muy herido por dentro, muy enojado. ¿Por qué tenemos que estar sufriendo nosotros con esta señora? Que nos da la conversación con nadie de los vecinos. Si uno le va a tocar la cara. Señora, yo quiero conversar con ella. ¿Qué tiene que estar conversando conmigo? Porque yo soy la que mando acá. Esta es tierra de Naide. Esta es una villa. ¿Por qué están viviendo acá? Bueno, es un menosprecio tremendo para los que estamos viviendo acá. Si ella vivió en una villa, que vaya a vivir en una villa. Pero que no maltrate a los vecinos que están a la orilla. Que no maltrate. Porque esta señora se viera a la conversación con nosotros. Nosotros mismos le podíamos ir ayudando. Poder conseguir un trabajo y poder llevar sus perros. No iba a estar con problemas, no iba a estar con nada. No iba a tener problemas con nosotros, no iba a tener problemas con nadie, con los vecinos. Porque acá en este momento, si está viviendo adelante, los vecinos tienen todos problemas con ella. Porque nadie se lleva con esta vecina. Ni lo quiere recibir tampoco. Yo pongo la verdadera mente a los jefes comunales adelante de esto. Porque pase lo que me pase. Lastimados los dos. Mordidos de perro. Y ella ahora que le tocó. ¿Sabes cómo puede estar cualquier familia que esté acá? Yo la verdadera mente que yo estuve muy mal en este momento. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal.